Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de AT Sistemas. Yo soy Daniel Alguacil y estaré un poco coordinando y moderando el webinar de hoy desde aquí, desde San Cugat del Vallés al norte de Barcelona. Os cuento un poquito cómo es la logística. En cualquier momento podéis hacer zoom en las presentaciones del speaker. Podéis ampliar o quitar o poner más grande la webcam en caso de que la haya. Solemos hacer un turno de preguntas al finalizar el webinar, al finalizar la presentación del ponente. Podréis participar directamente vía micrófono, levantando la mano, accionando el botoncito, levantar la mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Ya os lo recordaré más adelante. O desde ya podéis plantear vuestras dudas, vuestras cuestiones en el chat y yo se las trasladaré al ponente. Sabéis que el webinar se está grabando ya y bueno, todos los registrados recibiréis de forma casi inmediata la grabación para que podáis repasar o ver aquellos aspectos que nos hayan quedado claros. Nada más. Ya sabéis que hoy vamos a hablar de un tema que está bastante de moda hoy en día. Todo lo que tiene que ver con la alineación de los departamentos de desarrollo con la estrategia de negocio. Además hablamos de una herramienta también, bueno, pues muy de moda, Atlassian. Y tenemos con nosotros a uno de los principales conocedores del tema aquí en España. Francesc Arbó, vasco, desde Barcelona. Él es experto y consultor en Atlassian en AT Sistemas. Vamos a ver cómo escuchamos a Francesc. Hola, Francesc. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Francesc? Te escuchamos perfectamente. Te voy a pasar la presentación si te parece. Ahí la tienes. De acuerdo. Tienes que aceptar mostrar tu pantalla, recuerda. Perfecto, Francesc. Todo tuyo. Adelante. De acuerdo. Muchas gracias. Buenos días. A continuación vamos a iniciar el webinar de Atlassian, una solución estratégica para equipos de negocio. Antes de nada, me gustaría presentarme. Soy Francesc Arbó, consultor de la comunidad ALM Atlassian. Comentaros también que podéis contactar conmigo enviándome un correo electrónico a la dirección indicada en pantalla, en caso de tener alguna duda adicional que nos salga durante el presente webinar o para cualquier otro tema que me queráis hacer llegar. Si os resulta más cómodo contactarme por LinkedIn, no dudéis en acceder a la dirección mostrada en la parte inferior de la pantalla. También me gustaría recordaros a todos vosotros, muy brevemente, que somos el Atlassian expert más grande de España, que estamos orientados al cliente corporativo y que destacamos especialmente en nuestra capacidad para acometer proyectos Atlassian en todo tipo de entornos, tanto simples como complejos, así como proyectos de desarrollo con altos niveles de integración. Nuestros servicios incluyen tanto la consultoría y el asesoramiento, como la asistencia personalizada presencial y en remoto. Además, como partners tenemos acceso directo al equipo de soporte técnico de Atlassian. Como todos vosotros bien sabéis, en nuestros trabajos el día a día nos consume todo el tiempo. Solo podemos ver el árbol de la rutina diaria y de la difícil gestión. Entramos diariamente en esta espiral que no nos deja ver el bosque. Por otro motivo, no tenemos ni un solo momento en el que podamos parar, reflexionar y analizar cómo podemos simplificar nuestro trabajo con el objetivo de mejorar y hacer nuestro día a día más sencillo y eficiente. Nuestro tiempo se divide generalmente en mantener reuniones para planificar diferentes proyectos. Habitualmente varios simultáneos, como son las reuniones diarias de equipo o los daily meetings, las retrospectivas, tomas de requisitos con clientes, sesiones de entrega y validación de documentación, entre otras muchas. No solo necesitamos tiempo para mantener estas reuniones, porque estas no se preparan solas. Todas ellas necesitan un tiempo previo de preparación, pero también un tiempo posterior que debe ser imprescindible de documentación, bien sea para generar actas de reuniones o documentar los acuerdos adquiridos en las mismas. Además, nos sentimos en la obligación y en la necesidad de mejorar e innovar constantemente para no quedarnos atrás respecto a nuestra competencia. Si no entramos en constante evolución, nos veremos atrapados y superados por nuestros competidores. Para el negocio esto es fatal. Este tiempo de mejora implica un gran trabajo de muchas personas de diferentes roles en nuestra organización y todo ello sin que se vea un retorno de inversión claro a corto plazo, por lo que aún resulta más difícil de justificar en el seguimiento de nuestros proyectos. Seguimiento que se acomete a todos los niveles, personas, sistemas, estado de los proyectos, satisfacción de tus clientes y un largo etcétera. En general, invertimos demasiado tiempo en comunicarnos o al menos intentarlo con nuestros equipos, responsables, directores y clientes, tanto desde el correo electrónico como por teléfono. ¿Cuánto tiempo llegamos a invertir en enviar correos para gestionar nuestras tareas desde Loglook o Lotus Notes? ¿Y el tiempo que perdemos después en ordenar los correos en carpetas o categorizarlos para que podamos rastrear el hilo de una conversación que se puede remontar a días e incluso semanas? ¿Cuántos hemos llegado a instalar una aplicación como Skype para mirarte, chatear y agilizar esta conversación? Es cierto que es más práctico el chatear que el envío de correos, pero también es cierto que no resulta sencillo revisar el historial de todos nuestros chats y en muchos casos se termina llamando, por lo que perdemos la trazabilidad de las tareas o los acuerdos adquiridos. Finalmente, con el tiempo que nos queda, a veces incluso fuera de horario laboral, también debemos dedicar aún más tiempo en la planificación de proyectos, tareas o los equipos. ¿Y la solución? ¿Por dónde pasa la solución? La experiencia nos ha llevado a asegurar que la solución pasa por la suite de productos y aplicaciones Atlassian, ya que nos permite unificar todas las acciones y gestiones que realizamos en nuestro día a día en un único punto. Es totalmente configurable y se adapta a la realidad de cada ecosistema. Desde AT Sistemas, para solucionar estos problemas que hemos mencionado, planteamos el uso de Jira Service Desk, Jira Software y Confluence. A continuación os haré un breve resumen de las principales características de estos productos para que podamos tener una mejor visión en el caso de uso que veremos después. Hasta la versión de Jira, la 6414, Jira Service Desk era un add-on. A partir de la versión 7 ya es un producto. Los principales puntos fuertes son los siguientes. Cada proyecto de Service Desk tiene un portal de usuario propio con el catálogo de servicios que ofrecemos a los clientes, que son aquellos que los clientes son aquellos usuarios que no tienen licencia de Jira, pero sí deben poder abrir tickets. De este modo podrán seguir el estado de las peticiones realizadas, hacer comentarios y adjuntar ficheros. Entre otras muchas posibilidades se puede habilitar que los clientes puedan transicionar sus peticiones desde su propio portal. Se pueden generar tantas colas de trabajo de los agentes como sean necesarias, todas ellas aportando información relevante para clasificar los tickets que el cliente nos ha abierto desde el portal. Estas colas son configurables en caliente, por lo que si las necesidades cambian, las colas pueden adaptarse fácilmente. Generación de SLAs indicando un inicio de contador, una pausa y un final del mismo. A cada uno de ellos se le puede configurar tantos objetivos como sean necesarios, asociándolos a un calendario laboral y a una zona horaria. Tenemos también una Knowledge Base integrada en nuestros proyectos de Service Desk con un espacio de Confluence. De este modo podemos generar un primer filtro en la generación de tickets donde, en función de la incidencia que se esté registrando, aparecen diferentes páginas de FAQs en Confluence, Frequently Answered Questions, que encajan con este ticket para ayudar a resolver la incidencia incluso antes de abrirla. Tenemos también diferentes informes, algunos de ellos estándar, pero además con la posibilidad de generar nuestros propios personalizados que nos permite ver las tendencias en nuestros tickets. Estas tendencias nos van a permitir tomar decisiones con suficiente información. Por otro lado, tenemos Gira Software. Hace unos años, algunos de nosotros lo conocíamos como Greenhopper y posteriormente como Gira Agile. Ahora, al igual que Service Desk, también es un producto. Este está enfocado principalmente a los equipos de desarrolladores que trabajan con pizarras Kanban o Scrum en función del nivel de planificación que vayan a llevar. Es decir, si van a estimar y priorizar todas las tareas, planificarlas en iteraciones y trabajar como las metodologías ágiles recomiendan, o si van a usar un board con diferentes columnas como estados y transicionar las ISOs sin toda esa planificación previa. En los pizarras Scrum, siempre que se haga una buena estimación y planificación del backlog, se pueden generar reports típicos de las metodologías ágiles como puede ser el Burnout Chart, entre otros. Esto nos permite ver, con tiempo, si el sprint que tenemos en curso va según lo planificado o si se está desviando en tiempos. En consecuencia, nos permite tomar también decisiones a tiempo en nuestros proyectos. Nuestra experiencia también nos lleva a plantear su uso incluso para equipos que no requieren desarrollo. El uso de las pizarras Kanban permite gestionar también las tareas de cualquier departamento o cualquier tipo de proyecto con una interfaz mucho más sencilla para el usuario. Gracias a los filtros rápidos, a la configuración de los carriles o swim lanes de información y a la generación de releases, pueden trabajar diferentes personas e incluso equipos en una misma pizarra, filtrando la información que no se necesite visualizar. Y finalmente, Confluence es un software de colaboración en equipo. En su versión 1.0 a finales de marzo de 2004, Atlassian declaró que el propósito era construir una aplicación acorde a los requisitos de un sistema de administración de conocimiento empresarial sin perder la simplicidad esencial de una potente wiki. En sus últimas versiones sigue manteniendo su apuesta por la gestión del conocimiento, así como potenciar aún más la wiki. Adicionalmente, y gracias a Marketplace, a los desarrollos a medida y a la integración nativa mediante AppLinks con otras herramientas Atlassian, Confluence puede ser mucho más. Esta aplicación permite centralizar el conocimiento, visualizar información y gadgets de Jira sin necesidad de logarse en Jira. Con Confluence podemos olvidarnos de los documentos automáticos para la generación de documentos funcionales, técnicos, planes de prueba o tomas de requisitos. Mediante la creación de plantillas globales o blueprints, podemos generar páginas con un esqueleto prefabricado que nos ayude en la generación de toda clase de documentos. Asimismo, también podemos generar templates de actas de reuniones, de datos de contacto clientes o cualquier otro formato de página o documento que necesitemos. Ahora pasamos a... En breve pasamos a ver la demostración, pero antes planteamos el caso de uso. Solamente comentar que nos hemos basado en las situaciones que desde Actes y Sistemas nos hemos encontrado más veces en más clientes. Primero, desde el punto de vista del equipo de proyecto, podremos gestionar la documentación y el conocimiento que se genera en los diferentes proyectos o tareas diarias. Podremos comunicarnos con el cliente de diferentes modos, planificar y hacer un seguimiento del trabajo realizado por nuestros equipos, gestionar la resolución de las incidencias y gestionar la capacidad de los equipos y una gestión financiera a nivel de proyectos. Por otro lado, desde el punto de vista de los clientes, podremos gestionar la apertura y el seguimiento de peticiones e incidencias, así como comunicarnos con el proveedor. Ahora bien, ¿qué necesitamos para poder gestionar todo esto? Entrando en detalle y recordando los problemas que hemos comentado antes, el cliente está acostumbrado a mandar correos o llamar por teléfono para que resolvan los problemas que tiene o para que se atiendan sus peticiones. En nuestro caso de uso, el cliente accederá a un portal de usuario que muestra el catálogo de servicios que el proveedor ha acordado con el cliente. Este no se tiene por qué olvidar de mandar correos, ya que Isira nos permite asociar cuentas de correo para que se generen tickets leyendo dichas cuentas y procesando todos los emails. Además, al integrar el portal de usuario con un espacio de Confluence, tenemos nuestra base de datos de conocimiento aportando soluciones y respuestas de primer nivel de forma automática. Una vez el ticket está creado, el agente lo analiza y lo gestiona desde las escuelas de trabajo. Gracias a los SLA puede priorizar de forma eficiente la resolución de todos los tickets y escalarlos, en caso necesario, a equipos especializados. En este caso en concreto, el agente accederá al proyecto de Service Desk y verá clasificados los tickets. A medida que trabaje con ellos, éste se moverá en las diferentes escuelas de trabajo. Llegado el momento, escalará el ticket al equipo de proyecto Web Portal. Tanto el agente como los equipos especializados de trabajo gestionan todo su conocimiento en sus propios espacios de Confluence. Cada equipo puede tener tantos espacios como necesite y categorizar la información que añade mediante ramas de páginas y etiquetas. En nuestro caso, el equipo de Helldesk tiene su catálogo de servicios definido para toda la organización con accesos directos al portal de usuario para que abran tickets y hagan el seguimiento de los abiertos así como artículos de resolución de incidencias. Estos últimos artículos están integrados con el portal de usuario como ayuda de primer nivel. El equipo de Web Portal gestionará el ticket en sus pizarras Scrum o Kanban. De este modo, tendrá visibilidad del estado de todos los tickets independientemente del proyecto al que corresponda. Al ser Gira Software un producto totalmente configurable, los diferentes equipos especializados podrán tener definida su manera de trabajar. Con Gira Software, los equipos podrán hacer un seguimiento de la información relevante como la velocidad del equipo en la ejecución de los sprints con el velocity chart o para identificar si el sprint planificado se cumplirá en fechas con el vardown chart. Con la ayuda de GBI, los jefes de proyecto responsables de equipos o directivos podrán hacer seguimiento con todo detalle que necesiten y de este modo ver el porqué de los valores mostrados en nuestros informes. Con Tempo Planner podremos planificar el tiempo y el trabajo de nuestros equipos de personas. Con Tempo Timesheets, podemos ver el tiempo trabajado del equipo así como medir la capacidad de los mismos. Complementado con Tempo Budget, podremos manejar la gestión financiera de nuestros proyectos, equipos o programas, es decir, los costes e ingresos tanto planificados como reales. Finalmente, con Notify.me se podrán enviar correos desde los mismos tickets de Gira añadiendo la información de los tickets y manteniendo el correo como comentario. Con Receive.me se podrán crear tickets en Gira respetando el formato del texto así como las imágenes inline. En caso de existir la ISO, el correo se añadirá como comentario de la misma. Con Tempo.me se pueden personalizar las plantillas de correo saliente y de las notificaciones de Gira sin necesidad de reiniciar la aplicación. Para terminar, gracias a Page.me podrán sincronizar el contenido de los tickets con una página de Confluence con gran facilidad. En resumen, si a los equipos de Atlassian, si a los productos de Atlassian Gira Service Desk, Gira Software y Confluence los complementamos con los productos de la Suite Tempo, con EasyBI, con Receive.me, Notify.me, Template.me y Page.me, tendremos una solución muy completa que cubre muchas de las necesidades básicas de cualquier organización. Ahora, sin más, vamos a la demostración en línea del producto. Lo que estamos viendo actualmente es un portal de usuario que tenemos definido para Gira Service Desk. Desde este portal, tal como hemos comentado en la presentación, tenemos configurado nuestro catálogo de servicios que hemos acordado, en este caso, con el cliente. En el propio portal se le puede añadir notificaciones, como se está mostrando en la parte superior, y está integrado con nuestra base de datos de conocimiento de Confluence, de modo que, cuando hacemos una búsqueda, nos aparecen las páginas de ayuda, que nos puede permitir resolver el ticket sin necesidad de que éste se llegue a abrir. Como podéis ver, podemos generar diferentes clasificaciones, tantas clasificaciones como querramos, y en cada una de ellas, guiar la apertura del ticket en base al catálogo que vamos a definir. En este caso, vamos a abrir un problema. Como podéis ver, a medida que vamos escribiendo, nos va sugeriendo diferentes páginas que pueden adaptarse al contenido de lo que estamos reportando. Seleccionamos la urgencia que podamos tener, la clasificación, adjuntamos los ficheros que sean necesarios y finalmente creamos el ticket. Como podéis ver, desde la parte superior, podemos hacer un seguimiento del estado de todas las peticiones que tengamos abiertas, así como los diferentes criterios en función de la selección que pongamos. Y desde aquí nos podemos comunicar con la persona, con la gente que nos está atendiendo. Esto por lo que hace referencia al portal de usuario. Una vez este ticket está generado, el agente que recibe esta petición, desde su propio proyecto, podrá haber clasificado todos los tickets en función de las escuelas de trabajo que tengamos configuradas. En este caso, aquí tenemos categorizado esta petición que acabamos de abrir y la tenemos ordenada en base al SLA que tenemos configurado, que es tiempo de resolución. En este caso, el agente accederá, revisará los diferentes artículos de la Knowledge Base que tenemos integrada que pueda llegar a encajar con el ticket que se nos ha abierto y podrá empezar a interactuar y a resolver, en este caso, la incidencia que tenemos abierta. A partir de aquí tenemos diferentes posibilidades que me gustaría destacar. Una de ellas es la posibilidad de enviar correos desde el propio ticket, como hemos mencionado antes, con la ayuda de Notify.me. Sin necesidad de tener que ir a nuestro gestor de correos como Outlook o como Lotus Notes, desde el propio ticket podemos enviar un correo con copia a diferentes personas, no tienen por qué que es pertenecer a la aplicación, añadiendo incluso los comentarios o los campos más relevantes que tenga el ticket para facilitar más información. En este caso, vamos a enviar un correo. Y al enviar el correo comprobamos que este se añade como comentario de la propia petición. De esta manera, uno de los problemas que solemos tener siempre, que es que estamos gestionando cosas desde diferentes aplicaciones, como puede ser, por un lado, estamos chateando por Skype con nuestro equipo. Por otro lado, estamos enviando correos y respuestas y tenemos que ir buscando en qué aplicación tenemos toda la información y cuál es la última novedad. De este modo lo tenemos todo centralizado en el propio ticket. Asimismo, en el caso de que este agente detecte que él no puede solucionar este problema y que es necesario que un equipo más especializado entre y le ayude, puede generar una tarea enlazada. En este caso, seleccionando el proyecto de WebPortal, abrirá un bug. Esta incidencia está causada por esta, y aquí especificaría el detalle que hiciera falta e incluso copiaría los ficheros adjuntos que contiene esta incidencia para que el equipo especializado de WebPortal tenga toda la información necesaria para poder gestionar este bug que le estamos abriendo. Una vez está creado este bug, ya comprobamos que se ha abierto en el proyecto correspondiente y que en este caso está en estado open. Por lo tanto, el equipo todavía no ha empezado a trabajar en él. Si volvemos a nuestro proyecto y vemos la cola de trabajo, lo primero que haremos será asignarnos la petición, nos encargamos nosotros de ella. De este modo, esta incidencia acaba de clasificarse y cambiarse de cola de trabajo. Como decíamos antes, las colas de trabajo nos tienen que aportar suficiente información por sí solas y tienen que tener un criterio claro. De este modo, cada una de las colas nos va a aportar suficiente valor y suficiente información. Y lo más importante de todo, va a permitir que los diferentes agentes trabajen de una forma eficiente. Es decir, les vamos a guiar en qué es lo que queremos que hagan y que atiendan. Si tenemos la necesidad de clasificar las diferentes colas en función de los diferentes productos que estamos sirviendo, puede ser un criterio clave para nosotros, donde cada persona se va a centrar en su propia cola de trabajo y por lo tanto no va a tener que complicarse demasiado la vida. Simplemente va a tener todas las peticiones ordenadas en base a los criterios que nosotros establezcamos en cada una de las colas y ya está y no tendrá más problema. Sea como sea, el agente en este caso ha escalado esta petición al equipo de web portal y ahora vendría cuando ya ha facilitado una primera respuesta, por lo tanto el SLA en este caso lo hemos cumplido y quedaría pendiente del de resolución una vez este resuelto, este ticket que está enlazado. En el caso de web portal, el equipo especializado tiene aquí su backlog de trabajo con las diferentes versiones y las diferentes épicas de trabajo que tiene generadas. Hay una planificación previa de los diferentes sprints en función de lo que es capaz de gestionar en base al backlog que ahora mismo dispone. Y al final de todo nuestro backlog se acaba de abrir, se ha añadido el ticket que nos ha abierto el equipo de soporte. Lo primero que tendrá que hacer este equipo es clasificar en la versión correspondiente el ticket y hacer la estimación en base a los puntos de historia, como se trabaje, priorizarla dentro de mi backlog y finalmente añadirla en el sprint que nos toque. Una vez esta petición está añadida en el sprint y el sprint está en curso, se irá trabajando la petición y finalmente a medida que se van trabajando estas peticiones podemos tener un seguimiento, como comentábamos antes, de los diferentes informes que nos facilita Jira. Por ejemplo, tenemos el vardown chart donde podemos determinar con la información que a medida que vamos evolucionando con nuestro informe podemos ver cuándo es el tiempo estimado de finalización del sprint y las diferentes tareas en qué estado se encuentran. Es decir, a medida que vamos quemando los puntos de historia, si estos puntos de historia se van quemando en los tiempos previstos o si ya podemos anticipar que vamos a retrasarnos en el sprint. De este modo podemos tomar decisiones y podemos o bien centrarnos más en la resolución de las tareas del sprint para poder llegar a tiempo o bien directamente priorizar las tareas que van a resolverse y las que se van a heredar al siguiente sprint. A sí mismo tenemos muchísimos otros repos, como por ejemplo el velocity chart. Este gráfico es interesante para poder determinar cuál es la velocidad de trabajo de mi equipo. En función de la velocidad de trabajo de mi equipo podré determinar también cuántos puntos de historia podré llegar a quemar en un solo sprint. Finalmente, esto que acabamos de comentar de Jira Software y Jira Service Desk son las características más básicas de trabajo pero por encima de todo ello tenemos diferentes posibilidades y diferentes opciones, como hemos comentado antes también. La primera de todas es Tempo. Con la suite de Tempo, los equipos especializados podrán planificar su trabajo. En este caso tenemos aquí un equipo de 18 usuarios y este equipo de 18 usuarios se han planificado una serie de áreas a lo largo del tiempo dentro de su proyecto. Por ejemplo, comentar, Tempo Planner está muy integrado con Jira Software. De este modo, las tareas que se van planificando en nuestra pizarra se irán reflejando también en Tempo. De este modo, de este modo podremos tener nuestra planificación y gracias a esta planificación y posteriormente gracias también a Tempo Timesheets donde los diferentes usuarios irán reportando las horas trabajadas en las diferentes tareas, podremos extraer diferentes informaciones que vamos a poder determinar cuál es la capacidad de mi equipo. Es decir, qué capacidad planificada tengo y cuál es el tiempo disponible real. Aquí, por ejemplo, lo vamos a clasificar por meses y vemos que durante el mes de febrero realmente yo solo tengo planificado un 25% del tiempo de mi equipo. Con lo que significa que aún tengo el 75% de tiempo libre restante disponible de este mes de febrero. Con toda esta información nosotros podemos realmente determinar si tenemos que acometer un proyecto, si lo podemos realizar en qué tiempos y qué persona de nuestro equipo puede ser la más indicada para realizar estas tareas. Del mismo modo que estamos hablando de proyectos, podemos estar hablando de cualquier otro tipo de tareas o cualquier gestión de nuestro día a día. Finalmente, gracias a Tempo también podemos manejar la gestión financiera de nuestros proyectos, programas o equipos. En este caso, Tempo Budget nos permite visualizar un dashboard donde nos está facilitando unos valores. Todos ellos tienen sus propias fórmulas expresadas y mostradas aquí en pantalla. Nos permite configurar cuál es el staff de nuestro equipo y planificar cuál es el precio o el coste por hora de los diferentes roles que tenemos en nuestro equipo. De manera que cuando vamos a determinar cuáles son los costes planificados y los ingresos planificados, así como los reales, tanto costes como ingresos, en base a las horas trabajadas, las horas planificadas y los diferentes gastos que podemos tener en otros conceptos, podemos tener una visión clara de cuál es la gestión económica de nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos los costes planificados que en un principio tenemos en función de estos roles determinados, tenemos planificadas y por lo tanto estimadas una serie de horas en las diferentes tareas que tengo en mi proyecto y por lo tanto esto supone esta cantidad de euros. Aparte de las diferentes suscripciones, compras de licencias que podamos tener, gastos de representación, viajes, taxis, lo que sea, esto indica que en esta temporalidad que nosotros tenemos especificada, este es nuestro coste planificado. Y luego tenemos el actual. Es decir, a fecha de hoy, en realidad, tengo estas horas imputadas de las diferentes personas y todos estos gastos que algunos se salían fuera de mi planificación. De este modo, en base a las diferentes tareas que aún tengo disponibles en mi proyecto y por lo tanto sé cuál es el tiempo restante estimado que aún me queda por trabajar y otra información, puedo tener una idea de cuál va a ser la previsión de los diferentes costes de mi proyecto y por lo tanto cómo van a evolucionar a lo largo del tiempo. Hasta ahí, hasta donde yo tenga información de las diferentes tareas. Y lo mismo sucede con los ingresos. Tengo los ingresos planificados, que en este caso son pocos, y los ingresos actuales, que pueden encajar o no. Se supone que si hago una buena planificación, los ingresos tienen que encajar bastante. Y finalmente, en base a las tareas que aún tengo disponibles, puedo también determinar cuál es en previsión los ingresos que voy a tener a lo largo del tiempo. Esto por lo que hace referencia a la gestión de la capacidad por un lado, gestión financiera por otro. Ahora bien, luego hay otro tipo de seguimiento que está un poco más por encima de todo y es tener una visión a alto nivel de los diferentes KPIs de mis equipos, proyectos, tareas, de todo en general. Lo primero de todo y que recomendamos utilizar muchísimo son los diferentes dashboards de la propia aplicación, de propio Jira. Podemos tener tantos como queramos. La idea y la recomendación es que cada dashboard tenga un sentido único. No intentemos mezclar demasiada información, demasiado diferente en un solo dashboard porque no nos va a aportar tanta información como creemos. En este caso tenemos el cuadro de mandos del sistema que está compartido por el administrador por todos los usuarios. De manera que cada usuario puede ver sus tareas asignadas, la tendencia de creación y resolución de incidencias y un poco el estado de los diferentes proyectos en base a los diferentes usuarios. Y a partir de aquí, enlazamos con EasyBI y con los informes que hemos definido en EasyBI. Los diferentes informes de este complemento, de este add-on, EasyBI, se pueden mostrar fácilmente en nuestro dashboard. De manera que también podemos ir visualizando, no es necesario que accedamos allí para poder ver el estado. Y lo podemos mostrar como aquí lo estamos viendo de forma más sencilla. Ahora bien, EasyBI nos permite ir un poco más lejos. Tenemos diferentes cuentas y cada cuenta se puede asociar a diferentes usuarios. De manera que, si queremos poder filtrar la información que debe poder ver un responsable de área u otro, o que el responsable de un área no pueda ver la información de otra área, es tan sencillo como generar diferentes cuentas y asociar esta cuenta con los permisos correspondientes. De manera que, el responsable de un área solo verá su información. Información que tiene un origen de los datos, que es totalmente configurable y que se puede importar cada cuando necesitemos, o incluso configurar la temporalidad del refresco de los datos. Y finalmente, generamos diferentes informes. Estos informes los podemos clasificar en carpetas si es necesario para organizar mejor la información. Y generar nuestros propios cuadros de mandos dentro de la aplicación. Aquí en este caso hemos hecho unos gráficos muy sencillos que nos permiten ver cuál es la eficiencia de resolución de incidencias de nuestro equipo. Todos estos valores nos permiten poder llegar un poco más lejos y determinar en base a diferentes filtros o diferente información de dónde sale la información. Y por lo tanto, podemos llegar incluso a nivel de ISO de dónde estamos sacando cada uno de estos datos. Y esto sucede en cualquier gráfico, en cualquier punto. Esto nos da esta flexibilidad. ¿Por qué nos da esta flexibilidad? Porque lo más importante a nivel de ISO y BI, a nivel de seguimiento, es poder tener capacidad de análisis. Una cosa es que estamos viendo cuál es el gráfico de tendencia de eficiencia de resolución, pero vemos que, por ejemplo, este usuario tiene una eficiencia del 0%. Si queremos determinar el motivo, podemos intentar indagar y podemos llegar a ver por qué sucede esto. En este caso podemos ver que el problema es que este usuario no ha tenido asignada ninguna petición y por lo tanto no ha podido hacer nada. Asimismo, también podemos ver, analizar el tiempo trabajado de los diferentes meses y un poco la gestión de la demanda. Poder analizar cuáles son los proyectos que más demanda tienen y, por lo tanto, los que realmente nos están suponiendo un mayor esfuerzo a nivel humano. Poder comentar que todos estos gráficos tienen por detrás diferentes funciones MDX y, por lo tanto, son totalmente configurables y se puede realizar cualquier tipo de gráfico que realmente necesitemos. Y para terminar, comentar también que tanto Jira Software como Jira Service Desk como el portal de usuario están integrados en este caso con Confluence. Y este es el espacio de muestra que hemos generado donde hemos clasificado la información en base a algunos criterios. En este caso, esta rama de Travel Shooting Articles. Aquí están los artículos que, gracias al uso de las etiquetas, como podemos ver aquí, estamos enlazando con nuestro portal de usuario. De este modo, cualquier página que tenga estas etiquetas se mostrarán en el portal de usuario como resolución, mientras que las otras no. De este modo, no hace falta que tengamos muchos espacios diferentes, sino con un solo espacio, pero organizando la información con un criterio y una lógica, podemos tratar diferentes problemáticas con un solo problema, gestionando la información correctamente. Como podemos ver, además, nos da flexibilidad para poder navegar entre los diferentes espacios, así como acceder al portal de usuario desde un botón. De este modo, si generamos un espacio, restringimos las páginas que sean privadas de proyecto o de equipo. Y habilitamos el acceso al resto de la organización. Con este espacio estamos facilitando que los diferentes equipos, en lugar de enviarnos correos, en lugar de hacernos llamadas, los redirijamos de forma mucho más sencilla al portal de usuario. Y de esta forma intentamos que nuestro portal de usuario sea nuestro SPOC, nuestro Single Point of Contact, con la organización. Y de este modo, minimizamos las interacciones con correo, con llamadas y, por lo tanto, facilitamos la trazabilidad de las diferentes peticiones que existan. Y poco más. A partir de aquí también, finalmente comentaros, antes de pasar a la última parte de las preguntas, solo me gustaría recordaros que tenéis nuestros addons disponibles en el Marketplace y que, si tenéis cualquier tipo de duda, no dudéis en contactarnos, tanto a mí como a cualquiera de mis compañeros de AT Sistemas. Y nada, ahora queda a vuestra disposición para las dudas o preguntas que podáis tener. Muy bien, Francesc. Pues muchas gracias. Efectivamente, pasamos a la mesa redonda un poco a partir de lo que has comentado. Os recuerdo cómo podéis intervenir. No tenéis más que escribirlo en los comentarios o las preguntas en el chat que aparece en el panel de GoToWebinar. O también, y bueno, os animo a hacerlo, podéis participar directamente vía micrófono. No se ve la webcam, o sea que tranquilos. Para yo saber que queréis hablar por micrófono, levantar la mano accionando el botoncito que aparece en el panel de control de GoToWebinar que pone levantar mano. Bueno, pues ahí levantáis la mano y yo os abriría el micrófono para que podáis comentar con Francesc lo que queráis. Bueno, Francesc, coméntanos un poco entonces, a raíz un poco del título del webinar, desde tu punto de vista, ¿por qué es importante una herramienta ALM como Atlassian para alinear, digamos, el trabajo de los equipos de desarrollo con la estrategia de negocio? Bueno, lo más importante hoy en día es que cualquier aplicación, cualquier recurso que tengamos en una compañía sea eficiente. Cualquier aplicación que no sea eficiente y que no se está aportando valor y por lo tanto no se está generando ingresos en nuestra compañía pasa a ser una aplicación que no es útil. En este caso, lo que estamos considerando es que, ya te digo, en base a nuestra experiencia lo que sí que vemos es que muchas organizaciones están gestionando, por un lado, el equipo de soporte de primer nivel y están gestionando las incidencias o bien por correo o bien por teléfono o con algún módulo de Zap, perdón, de Lotus. Por otro lado, están gestionando proyectos, algunos con Microsoft Project, otros con alguna aplicación vía web, como por ejemplo Trello. Son diferentes maneras de trabajar, no todo el mundo trabaja de una forma homogénea y por lo tanto cuando hay algún movimiento entre equipos tampoco es sencillo adaptarse a la manera de trabajar que tiene el otro equipo. Es todo un poco mucha pérdida de tiempo. De esta manera, si trabajamos con una suite de herramientas, en este caso Atlassian, se configura de la manera que los diferentes equipos deben trabajar y por lo tanto estamos estableciendo un procedimiento, modos de trabajar coherentes a nivel metodológico, será mucho más sencillo y habrá mucha menos pérdida de tiempo con todos estos problemas que te acabo de comentar hace un rato. ¿Y qué nivel de conocimiento tienen, desde tu, en fin, tú conoces bien el mercado en España, los clientes con los que estás trabajando? ¿Qué nivel de conocimiento o de concienciación podríamos decir que existe entre los responsables de los equipos de desarrollo de este tipo de herramientas como Atlassian? ¿Existe un conocimiento que existe de este tipo de herramientas o en muchos casos se piensa que con un gestor de proyectos tradicional, por así decirlo, vale? Pues nos encontramos un poco de todo. Nos encontramos gente que tiene algún conocimiento de metodologías ágiles y por lo tanto Chira Software ya lo conoce. Por otro lado nos encontramos gente que está gestionando las tareas como puede incluso con Microsoft Excel generando macros que son auténticas bibliurías. Básicamente nuestra idea es la que te comento. Mostramos la potencia que tiene en este caso la suite de productos Atlassian. Para los desarrolladores les mostramos cómo podemos integrar productos como Chira Software con Bamboo o BitPacket, por ejemplo, para gestionar el código dentro de tu ciclo de vida de la incidencia o de los tickets, cómo podemos integrar el mundo del soporte con el mundo de los equipos especializados o desarrollo que tenemos detrás y por lo tanto cómo estamos integrando todo el ciclo de vida con una sola aplicación de forma totalmente transparente para el usuario. Una vez lo muestras al usuario y ven la potencia, entonces ven que realmente les aporta mucho más valor utilizar estas herramientas que no por un lado el Excel, por otro el Project, por otro lado utilizar el correo. Tenemos ya preguntas por el chat. Recordaros que podéis plantear si queréis preguntas vía micrófono. Levantéis la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control y yo os abriría el micro. Venga, a ver si os animáis que luego cuando veáis el vídeo ya no se pueden hacer preguntas. A ver, aquí Miguel pregunta. ¿Qué pasa si un recurso cambia de coste hora en mitad de un proyecto? ¿Hay histórico? Sí, sí, sí. Esta persona que cambia de equipo en mitad de un proyecto es tan sencillo como tú le estableces un día de inicio y un día de fin dentro del equipo al que pertenece y le asignas un porcentaje del tiempo a este equipo y simplemente entonces si cambia de equipo entonces esta persona la agregas al otro equipo con la fecha de inicio que se incorpore al otro equipo la fecha de fin la dejas abierta o la cierras en función de lo que sepas y de lo que va a durar en el otro equipo con el porcentaje de tiempo correspondiente en los dos equipos lo asocias al rol que toca y por lo tanto esta persona tendrá un coste y un ingreso a la hora acorde con lo que has configurado en cada equipo. Bueno, Jordi pregunta ¿cuál es el tiempo de implantación medio? Tiempo de implantación medio, esto hay muchas variables aquí. Habría que determinar realmente cuáles son las necesidades. Tiempo de implantación medio... Supongo que dependerá mucho de... Depende mucho pero algo un poco estándar a lo mejor estamos hablando de entre... Una toma de requisitos inicial, una parametrización y una formación a usuario y administrador final de alrededor de tres semanas, cuatro semanas. Bueno, Jordi también pregunta ¿cómo va el tema del producto, de las licencias? Del precio de producto y licencias. Es decir, ¿cuál es un poco el formato? Vale, la Jira Software y Confluence y Jira Service Desk van por tramos de usuarios. Cada tramo de usuarios tiene su propio coste y cada producto también tiene su propio coste. De manera que el precio en concreto no os lo puedo facilitar ahora mismo porque tampoco me lo sé de memoria. Pero sin problema, si me contestáis a posteriori os podemos hacer un presupuesto aproximado de lo que pueden suponer los diferentes productos con los diferentes tramos de usuarios que necesitéis. Francesc, la implementación por ejemplo de una herramienta como Atlassian tiene más penetración en algún tipo de sector que en otro. Vamos a ponerle banca por ejemplo que es un sector en España bastante avanzado en la parte de desarrollo. ¿Tiene a lo mejor más implantación en unos sectores que en otros? ¿Administración pública o no? Depende más bien de las personas que haya en cada empresa. Mira, esta pregunta me gusta porque precisamente no hace demasiado un cliente me dijo que su sector era industria y que este tipo de aplicaciones no parecían muy enfocadas a industria. Esto es un punto de vista que es equivocado. Es decir, sí que es verdad que aparentemente estas aplicaciones parece que están muy dedicadas a la resolución de incidencias, gestión de proyectos, pero se adaptan a cualquier tipo de necesidad que nosotros podamos tener dentro de nuestra organización. Sin ir más lejos, por ejemplo, yo puedo generar un proyecto con Gira Software para planificar mis vacaciones del próximo año. Y esto no tiene nada que ver con ningún tipo de sector. Es decir, en el fondo estas aplicaciones nosotros estamos implantándolas en todos los sectores disponibles. Banca, administración pública, industria, no sé. En este sentido no hay... Bueno, entiendo además que por ejemplo en la parte de industria con la necesidad brutal que ahora mismo desarrollo el tema de internet de las cosas y el software envenido. Es decir, este tipo de aplicaciones se justifican mucho más, ¿no? No es lo mismo que hace 10 años. Sí, 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 claro. Hoy en día esto ha cambiado más. Hace 10 años Atlassian creo que ya andaba por sus inicios más o menos. Pero claro, hoy en día esto es otra historia. Los equipos están... En general las empresas están mirando mucho más por utilizar una aplicación que pueda aplicar a toda su organización en lugar de buscar diferentes aplicaciones, todas diferentes, que no sean fácilmente integrables entre ellas. Y por lo tanto tener que utilizar diferentes cosas para al final un solo trabajo. De hecho, nosotros hicimos recientemente hace poco un webinar también sobre la integración de PLM para el sector industrial con ALM. O sea que sí que se están haciendo ya ese tipo de integraciones. Bueno, aquí seguimos con preguntas. Dice Jordi, ¿se trabaja usualmente con varios entornos? ¿Desarrollo, preproducción, producción? Sí, a ver. También depende. Si es una implantación completamente nueva, trabajamos sobre un entorno que este entorno se va iterando y cuando se tiene este entorno disponible pasa a ser, limpiando las diferentes pruebas que se han realizado, pasa a ser el entorno productivo y a posteriori se puede generar el entorno de demostración y pruebas. Entonces, una vez este entorno ya está en producción, cualquier cambio que se haga efectivamente tiene que pasar por un entorno de pruebas o de preproducción y por lo tanto analizar cualquier cambio que queramos aplicar, cómo afecta a los demás proyectos que están en curso. Bueno, recordaros que podéis participar por micrófono. Tenemos todavía un par de minutos. Levantar la mano y os abriría el micro. A ver, aquí Miguel comenta. ¿Se necesita normalmente un soporte permanente de un especialista o las organizaciones suelen ser autosuficientes con la formación que impartís? Esta es buena también. Nuestra idea es que las organizaciones puedan ser autosuficientes con las formaciones que impartimos. De este modo, cada uno puede gestionarse sus tareas de la manera que mejor necesite. Ahora bien, también somos conscientes que todas las organizaciones, los productos Atlassian, es una cosa más que tienen dentro de todo su ecosistema y no pueden dedicarle todo el tiempo disponible. Por eso mismo, aparte de la formación, lo que también solemos recomendar, al menos al principio, es un soporte detrás, bien sea en bolsa de horas o de algún modo, para que nosotros podamos ayudar en caso de que tengan algún problema que no sea de resolución sencilla y, por lo tanto, necesiten dedicarle más tiempo. Una pregunta que me hacen también, Francesi, si vosotros trabajáis exclusivamente con Atlassian o en la parte de ALM, ¿hacéis otro tipo de implantaciones? Bueno, en general, en AT-Sistemas tenemos diferentes centros expertos y, por lo tanto, realmente dentro de AT-Sistemas no nos casamos con ninguna aplicación. Ahora bien, dentro de nuestro centro experto, de nuestra comunidad Atlassian, nosotros nos basamos básicamente en productos Atlassian. ¿Seguéis, digamos, dentro de AT-Sistemas los especialistas en Atlassian? Sí, efectivamente. Bueno, y me gustaría comentar de Francesc, los clientes que en este 2017 estáis haciendo nuevos, por así decirlo, les estáis implantando Atlassian, desde tu punto de vista, ¿cuál suele ser el principal, digamos, detonador de que necesiten una herramienta como la vuestra? ¿Se está abordando un gran número de proyectos sin una organización? Como has comentado antes, existen muchas herramientas dispersas. ¿Cuál es un poco, si se puede decir, los principales detonadores de que hoy en día esos nuevos clientes que vas a tener vengan a vosotros y necesiten Atlassian? Vale. Existen muchos motivos, pero al final los que más se repiten suelen ser el hecho de estar gestionando diferentes conceptos dentro de la organización con diferentes aplicaciones, todas muy diferentes y que además son difícilmente integrables. Esto lo que implica es que a nivel de planificación del trabajo sea todo complicado. Se ha complicado de ponerte a planificar realmente qué es lo que vas a hacer. Así que básicamente los motivos son, por un lado, tener demasiadas aplicaciones para gestionar todo el trabajo. Por otro lado, suele ser el descontento con las aplicaciones que se están utilizando porque son o bien demasiado complejas o demasiado rígidas y por lo tanto tampoco se adaptan mucho a ellos y son los usuarios que se tienen que adaptar a la aplicación. Y finalmente también un tema de costes. A veces se están utilizando algunas aplicaciones cuyo coste es inasumible y por lo tanto necesitan algo que tenga un precio más ajustado y que a la vez se adapte más a sus necesidades. Bueno, aquí Jordi pregunta, ¿la posibilidad de implantación cloud on site? Sí, las dos son factibles. Es decir, Atlassian tiene su propio cloud de manera que darse de alta es muy sencillo y funciona por pago mensual o anual. Esto por un lado. Y por otro lado también se puede tener la instalación on-premise en servidor. Y este un servidor puede ser o bien en una máquina virtual que esté en un cloud tipo Amazon o bien en un servidor físico. Por lo tanto, podemos tener cualquier tipo de implantación que necesite. Muy bien, Francesc, pues vamos a dejarlo aquí. Oye, muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo a explicarnos un poquito más sobre Atlassian. De nada, hombre. Y cualquier duda ya sabéis, podéis contactarme a la dirección que habéis visto anteriormente o poneros en contacto con nosotros. Muy bien. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguir atentos a la agenda de WebinarsTecnoWebinars.com para próximos webinars de AT-Sistemas. que tenemos previstos unos cuantos en estos próximos meses. Así que estaros muy atentos. Recibiréis la grabación del vídeo en breve, hoy o mañana. Y nada, esperamos veros por aquí en otra ocasión. Un saludo. Adiós. Hasta luego.